Otro tema, nos metemos al área política. El gobierno nominó a Marta Herrera para ejercer el cargo de fiscal nacional. Esto después recordemos de la fallida nominación de José Morales, quien no consiguió todos los votos necesarios en el Senado. Martín Ortiz nos va a entregar más datos. Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás, Patio Humberto? Buenas tardes. Claro, nombre de Marta Herrera que lleva en el Ministerio Público desde el 2001 y que finalmente se convierte en la carta del gobierno para el cargo de fiscal nacional que durante este próximo lunes en el Senado, en el Congreso Nacional, deberá ser ratificada o no. ¿Se acuerdan? Este número mágico, 33 votos por parte de los senadores y senadoras son los que se necesitan. Dos tercios de los integrantes de la Cámara Alta para aprobar o, en el caso que no se compete, rechazar la postulación de Marta Herrera. Y ya hay un antecedente durante esta jornada y es que la UDI dijo que no va a contar o no va a prestar los votos para la designación de Marta Herrera como fiscal nacional, más bien para el cargo de fiscal nacional. Todo esto fue en palabras del senador Iván Moreira en el ex Congreso Nacional, pero este punto tiene una particularidad bastante importante porque son nueve votos menos de la UDI. Esto quiere decir que hasta ahora y a priori ya hay 41 votos disponibles para la designación de Marta Herrera para el cargo de fiscal nacional. Todo esto es una jornada que ayer durante la tarde comenzó a darse cuando el comunicado del Ministerio de Justicia daba a entender que ella iba a ser la carta para suceder en esta opción a José Morales, que hace un par de días atrás también no alcanzó a ser ratificado por el Senado. Solamente alcanzó 31 votos en aquella instancia. Algunos han dicho que la designación de Herrera podría ser una especie de gallito político. ¿Por qué? Porque están conscientes, dicen algunos, y sobre todo desde la oposición, que el gobierno no contaría con los votos necesarios para la aprobación de ella, para la designación de ella como fiscal nacional. Y que lo que buscarían desde el Ejecutivo es que se rechace el nombre y se realice una nueva quina. Así hasta encontrar un cargo más bien político. Algo que desde el Ejecutivo han negado rotundamente, han dicho que el nombre de Marta Herrera es el más idóneo de los que se encuentran actualmente y que esperan que la Cámara Alta en el Senado este próximo lunes cuente con los votos necesarios para convertirse en la nueva fiscal nacional y sobre todo en la primera fiscal nacional mujer dentro de la historia del Ministerio Público. Ya lo comentábamos anteriormente, 21 años de experiencia dentro de la institución, dentro de la fiscalía, y eso es uno de los antecedentes que hace llevar por parte del gobierno y sobre todo de la Ministra de Justicia, también en compañía de la Ministra Analia Uriarte, que va a ser la que tendrá que ir a negociar al Congreso la designación de ella. Para eso, en primera instancia, pasemos a escuchar declaraciones tanto de la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, como también de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Analia Uriarte. Esperamos firmemente poder contar con el apoyo del Senado. Sabemos que esta es una decisión muy importante para el país. Acá no se trata de un gallito con el gobierno, no se trata de un debate, una de preferencia individual de cada senador. Se trata de una institución muy importante para el Estado, esencial para la seguridad, esencial para el combate de la delincuencia. Nosotros esperamos como gobierno, efectivamente, que las y los senadores, habiendo rechazado o no contando con los votos en la primera ocasión, van a concurrir con su apoyo porque esto es muy importante para el país. Quisiera descartar totalmente el que el Ejecutivo actúe como en un juego de descarto. Para nosotros es tremendamente importante la Fiscalía Nacional, un cargo que dura ocho años y que tiene una tarea esencial en el combate contra la delincuencia. No actuamos como gobierno de una forma tan irresponsable. Bueno, actualmente Marta Herrera se especializa como directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público y dentro de ese cargo es que el próximo lunes va a tener que ir al Senado a enfrentar primero la Comisión de Constitución bien temprano ahí en Valparaíso, en el Congreso Nacional, para luego posteriormente durante la tarde someterse a votación en la misma Cámara Alta en el hemiciclo del Senado. Ya lo mencionamos anteriormente, 33 votos son los que se necesitan para aquella designación más bien de Herrera. Número mágico, que también lo comentamos anteriormente, ya tiene nueve votos descartados porque la UDI dijo que no va a contar para el respaldo de esta designación. Hay que ver y dentro de eso qué va a pasar con el resto de las fuerzas políticas, pensando, por ejemplo, qué va a suceder con el Partido Comunista, que también han sido bastante críticos con la designación que se han hecho desde el Ejecutivo, tanto en el caso de José Morales y en este caso también de Marta Herrera. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, también con el resto de la oposición, RN? ¿Qué va a pasar con el Frente Amplio, que en este caso es encabezado por el senador Juan Ignacio La Torre la única carta dentro del Frente Amplio en el Senado? ¿Qué va a pasar especialmente con el socialismo democrático? Hay que mencionar que en la votación pasada hubo fragmentación de votos. Claro, hubo senadores que apoyaron la candidatura a José Morales, hubo otros que se abstuvieron dentro de aquella votación. Y sobre todo también qué va a pasar con la democracia cristiana. Ahí están los flancos que se prevén solucionar de aquí hasta el lunes y para ver si es que Marta Herrera logra conseguir estos 33 votos o no. Pero ahora vamos a los protagonistas también dentro de los próximos días. ¿Qué van a hacer los senadores? ¿Qué opinaron ellos de la asignación de Marta Herrera? ¿Cómo se va a ver esta carrera para liderar el Ministerio Público? Para eso pasemos a escuchar sus declaraciones. Y acá hay una tremenda necesidad de tener una fiscal titular que asuma en propiedad todo el liderazgo que requiere el Ministerio Público y que la política de persecución criminal sea mucho más activa y se dé un giro relevante. Entonces, lo primero que yo me preguntaría es a los senadores y senadoras, no sé, supongo derechas, yo no lo he visto todavía que están anunciando su voto en contra, yo me pregunto qué quieren. O sea, ¿quieren que el presidente nombre a un fiscal que sea afín ideológicamente a la derecha? ¿Que sea un fiscal que más o menos sea un abogado litigante que haya trabajado en los estudios jurídicos que a ellos les sirven? Y siempre he hecho lo mismo con la prensa, no hablo con la prensa de los nominados mientras yo no los escuche en la comisión, porque es ahí cuando uno se debe hacer y formar un criterio y saber si va a aprobar o no va a aprobar esa nominación propuesta por el presidente. Esto vale tanto para el fiscal como para los ministros de la Suprema, de los tribunales. En el caso en cuestión, sin emitir yo opinión de cómo voy a votar, creo que están muy difíciles los votos para ser aprobados. Yo creo que a esta altura el peso de la prueba está más bien en el Senado, porque el Senado ya rechazó un nombre y habría que tener muy buenas razones para rechazar nuevamente. Yo creo, por lo que he visto, que la trayectoria de Marta Herrera hace pensar que tiene la experiencia más que de sobra para liderar esta institución, pero creo que hay que ser prudente, lo importante es escuchar la exposición que haga el día lunes y anunciar juicios a priori, previamente anunciar rechazos, francamente me parece desproporcionado para las tareas que tiene el Ministerio Público por delante. Bueno, hay tres posturas bastante claras. Desde el Partido Comunista, con cierta crítica a la designación de Marta Herrera, desde la oposición en este caso, desde la UDI, diciendo que están un poco difíciles los votos para la consagración de ella, más bien para que se convierta en la nueva fiscal nacional del Ministerio Público. Y en el caso del socialismo democrático, por el senador Jaime Quintana del PPD, dice que hay que esperar lo que suceda el lunes, con la exposición en el Senado. Ahora, las preguntas van a ser durante los próximos días. ¿Logrará el gobierno concretar estos 33 votos mínimos para que Marta Herrera sea la nueva fiscal nacional? ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a ser el perdedor en caso que se rechace nuevamente? ¿Será el Ejecutivo? ¿Será el Senado? ¿Tendrá alguna incidencia? La Corte Suprema. Y la pregunta que también todo el mundo se haría, en este caso también hipotético. ¿Quién va a ser el nuevo nombre que va a integrar esta quina? ¿O cuál sería el nuevo nombre que el gobierno presente durante los próximos días? Por el momento, está la esperanza desde el Ejecutivo que Marta Herrera sea la nueva carta, o más bien sea la nueva fiscal nacional. Ahora, de aquí al lunes, todo puede pasar. Y es bien interesante lo que tú planteas, Martín, a propósito de la exposición que tenga el día lunes, porque recordemos que José Morales se decía que contaba con los votos, pero después de la exposición nos dimos cuenta que finalmente ese tema no ocurrió, así que por lo mismo va a ser una jornada clave. Muchas gracias. Te voy a decir que requiere 33 de 50 votos, eso es lo que requiere.